Bueno, pues yo nací un 2 de agosto a las 3 de la tarde, así que como... Bueno, los que sepan de horóscopos ya lo saben, soy Leo. ¿A quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Pues mira, yo quiero a toda mi familia porque soy una niña que corresponde mucho a los afectos. Mi papá ya no vive, mi mamá sí, o sea que ahora me toca quererle más a ella porque lo necesita más. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues buena persona. ¿Estudias o trabajas? Pues mira, estoy siempre estudiando cómo podría hacer para vivir sin trabajar, pero eso me cuesta tanto trabajo que creo que no he parado en toda mi vida de trabajar sin cesar. ¿De qué vas? Yo de chica educadita. ¿Cómo lo ves? Lo veo claro, con tanta luz como hay aquí en la tele. ¿Qué es lo que te enrolla? Pues a mí casi todo. ¿Qué sabes tú del amor? Bueno, pues que es un sentimiento inconstante, voluble y maravilloso y que de vez en cuando pues te saluda así con la mano y se va corriendo. ¿De qué tienes miedo? Pues eh, tengo miedo de los aviones, tengo miedo sobre todo de las grandes potencias que se dedican a asustarnos con las bombas y de las guerras, de todas esas cosas que no podemos controlar. ¿Con qué te drogas? Yo con la vida. ¿Crees en Dios? Pues mire usted, sí.